El modelo Jeremy Meigs, quien acaba de ser pillado de lo más acarameladito con Chloe Green, la heredera millonaria que en su momento conquistó el corazón de Marc Anthony. La serie de besitos y caricias tuvo lugar en Turquía, el problema no es el interambio de cariños, sino que él está todavía casado con su esposa, Melissa Meigs. En estas fotos publicadas en la edición de Domingo del Daily Mail, el ex convito de 33 años, aparece abrazando y acurrucándose a la hija del millonario y dueño de Topshop, Philip Green, en un lujoso barco en las cristalinas aguas del país. La confirmación de su romance la ha hecho la propia joven de 26 años, publicando una foto en su cuenta de Instagram y en la que escribía, tan solo el principio apreciamos todo el amor y el odio. En la imagen la pareja aparece acompañada de The Jim Jordan, manager del modelo. Por su parte, Meigs ha publicado algunas instantáneas de estos maravillosos días en el paraíso, pero ni rastro de su nueva chica en ninguna de ellas. Quien tampoco ha comentado nada al respecto ha sido la mujer de Meigs, Melissa, al menos a través de sus redes sociales. Eso sí, todavía se sigue llamando a sí misma, mujer de Jeremy Meigs en su cuenta de Instagram. No hace demasiado tiempo, Melissa publicaba una frase que hablaba del verdadero amor y que no denotaba en absoluto crisis alguna en la pareja. El verdadero amor nunca muere, comienza una y otra vez. ¿Qué opinas sobre la ex de Marc Anthony? Dejanos tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirse.